¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo de los Studi Vlogs Studi Weekly with me, Weekly Studi Vlogs, al final he dejado el nombre en el Studi Vlogs porque con el Weekly me liaba mucho, así que ahora se llaman Studi Vlogs, que es lo más fácil Hoy es miércoles, día 8 de noviembre y hace varios días que no grabo, de hecho creo que más de una semana porque he estado yendo de Bullet, que se dice en catalán, que no he tenido mucho tiempo y lo que he hecho de la uni, ha habido días que he tenido que ir a Barcelona, etcétera y he estudiado y he preparado prácticas en el tren, en una biblio y tal y lo último que pensaba era en grabar, entonces bueno, ya os digo, he tenido bastante faena esta semana he sido como ¡uh, uh! Lo que ha hecho pues que se me atrase un poco toda la organización que tenía, que es lo que suele pasar pero bueno, no me estreso y voy a hacer lo que pueda con el tiempo que me queda Tengo aquí mi querido amigo, mi Bullet Journal y voy a ver lo que tengo que organizar Esta semana solo tengo una entrega que es el domingo, que es la práctica de ética, la segunda ya he hecho las lecturas y he empezado a plantear un poco las ideas de la práctica pero si os digo, voy un poco perdida aún porque no sé por dónde tirar y ayer estaban hablando por el grupo de WhatsApp de la asignatura me estuve leyendo lo que estaban comentando ahora voy a mirar el foro porque el profe ha puesto un post en el tablero y tal y voy a ver, voy a reorganizar un poco mis ideas con toda esta práctica Otra práctica en la cual estoy trabajando esta semana, que es para la semana que viene es la de producción gráfica, que para esta me queda aún acabar una parte de lecturas que es el último bloque porque este aproveché para leérmelo en el tren pero me falta un trozo ¿Qué más? Esta práctica es de hacer, tengo que salir un día a hacer cinco fotos tienes que hacer una colección para luego generar unas postales que bien o haces tú la ilustración o retocas la fotografía mi plan y mi idea es salir por aquí al pueblo y hacer fotos de casas bonitas de estas típicas así rollo de pueblo y hacer pues la colección de casitas, digamos En cuanto a la edición, yo haré las fotos y seguramente lo que hago es editarlas con Photoshop con un efecto así rollo de pintura o algo así a ver cómo quedan las pruebas y ya os digo, quería salir el lunes a hacer las fotos pero nos llovió y ayer no pude salir, o sea que estoy un poco... tengo que ir a hacer las fotos para poder empezar a trabajar en la práctica pero no sé, esta locura total Para aquellos que me preguntéis que qué hago cuando se me desmontan todos los planes y todas las organizaciones que me hago ¿Sabéis lo que hago? Respirar hondo e intentar no morirme del estés Es lo que pasa cuando tienes trabajos como los míos que tienes un trabajillo por aquí, luego otro proyecto por allá, colaboraciones por aquí, etc. y esta semana he tenido bastantes reuniones, la semana que viene el lunes también tengo una reunión o sea que la práctica de producción gráfica la tengo que avanzar entre hoy y mañana porque el viernes no voy a poder hacer nada de la uni porque tengo todo el día ocupado o sea que este fin de va a ser otro fin de que me va a tocar trabajar en la uni que el fin de pasado también me pasó y nada, eso Por cierto, ya he entregado otra práctica de taller de forma de composición no tengo ni idea cuando salen las notas La semana que viene no la otra, os sale otro vídeo de estos de review de prácticas porque ya habré vuelto a entregar una práctica de cada entregué proyecto, entregué taller de forma de composición ahora pues entregaré ética y entregaré el lunes pues la práctica de producción gráfica a ver si avanzo y la acabo y nada, esto era una pequeña update de lo que tengo que hacer Hola otra vez, ya es la una menos cinco llevo un buen rato trabajando en la práctica de ética y es que he estado mirando documentales, vídeos y varias cosas que me han ayudado más a enfocar la práctica ahora ya sé más o menos lo que quería el profesor que hiciéramos lo único que el pobre hombre se explica muy mal hoy al final he avanzado muchísimo en la práctica de ética he acabado de concretar mis ideas he preparado el esqueleto de la presentación que por cierto para todos los que me preguntáis que en qué maquete o en qué preparo mis prácticas para que sea así rollo horizontal es powerpoint, señoras y señores es estupendo, va genial es mucho más sencillo de usar que el word y yo al hacer todas mis entregas de manera digital, online pues sé que es mucho más cómodo leer una práctica en rollo diapositivos así ir pasando que no ir haciendo scroll leyendo un documento de texto de word aparte que al maquetarlo en horizontal a mí personalmente me gusta más me da más opciones para poner más fotos elementos diferentes, etc y mira, me lo paso bien y como estoy haciendo un grado de diseño considero que la presentación de los trabajos en sí de las prácticas en sí también es importante así que no me complico no voy a hacer las prácticas con InDesign sé que hay gente que la hace porque le va bien el programa genial yo soy un poco más simple y utilizo el powerpoint que ya para lo que quiero me sirve para mañana mi plan es redactar a tope todo lo que me he hecho de es que os lo voy a enseñar en plan cutre como siempre de la pantalla pero es que si no a veces charlo y no sabéis de lo que charlo este es el esqueleto de la práctica lo que os digo que me he hecho el esquema rollo no está ni faltas ni maquetado ni estilo nada, nada, nada o sea me he hecho la estructura en general esto sería pues la portada la introducción la primera parte y ala aquí presentación del proyecto y aquí voy a explicar un poco el recorrido de la exposición y a las salas las diferentes salas con las cosas que quiero incluir etcétera y aquí una conclusión y por cierto voy a poner bibliografía he hecho faena aún no está rollo bien redactado y tal pero ya tengo las bases para mañana pues sentarme releérmelo todo un poco y empezar a escribir hola a todos otra vez hoy es domingo hoy es día 12 y hoy ya he entregado la práctica de ética estaba ahora editando el vídeo del estudio y blog que voy a subir esta semana donde os he hablado de la práctica ya lo habéis visto hace un momento pues tenía como media hora de vídeo donde os explicaba al detalle pero todo súper bien explicado como había pensado la idea todo lo que había preparado y tal y bueno entonces ahora estaba editando digo primero esto es un rollo segundo la he cambiado bastante así que creo que lo voy a borrar y lo voy a resumir bastante resumido entonces bueno la segunda práctica de ética no sé si os acabé de concretar lo que tenía que hacer porque ni yo misma lo tenía muy claro pero consistía en diseñar algo un prototipo un objeto un proyecto cualquier cosa diseñar un elemento que nos permitiera conectar nuestro yo presente con nuestro yo del futuro imaginarnos pues yo que sé yo por ejemplo he trabajado sobre el 2050 cómo estaré en el 2050 qué estaré haciendo cómo será la vida en ese mundo del futuro entonces había que diseñar algo algún elemento que nos permitiera traer algo de ese futuro y crearlo ahora en el presente es un poco flipante lo sé pues bueno cuando estuve pensando en qué hacer etcétera pues se me ocurrió hacer una exposición que nos permitiera ver la evolución del planeta Tierra desde el momento pues rollo antes de la aparición de la especie humana los inicios de la especie humana no sé qué llegando hasta el momento de ahora y a partir de aquí pues como trazar la línea al futuro al que vamos dirigidos y presentar el futuro del 2050 vale esa era mi idea base luego se me fue la pinza como siempre me emocioné mucho con mi idea y creé esto de la experiencia interactiva rollo Roomscape etcétera que es un viaje a través del tiempo básicamente donde tú entras te dan una mochila un gorro de explorador unos trajes unas cosas que vas a necesitar luego entras y pasas a la primera sala en esta primera sala lo que vas a hacer es pasear entre selvas pasear entre dinosaurios verás como era la vida y como era el caneta antes de la aparición de la raza humana para luego pasar a otra siguiente sala donde ya vemos las primeras civilizaciones los primeros homínidos como vivían pero rollo todo esto como si tú fueras paseando por el bosque y te lo encontraras y lo estuvieras viendo ahí o sea habrá gente actuando y tal esa sería la primera y la segunda sala la tercera sala ya sería la del presente donde pues vemos una escena cotidiana normal pero aquí ya hacemos un análisis de cómo está el planeta ahora mismo vale o sea niveles de contaminación niveles de de todo de recursos naturales y hacemos un análisis de cómo estamos tratando el planeta ahora mismo 2017 luego pasamos a la sala 4 que ya es el futuro apocalíptico vale un futuro pero horrible todo está muerto todo está mal todo es muy oscuro el mundo se está destruyendo hay que luchar para sobrevivir cada día etcétera entonces es una sala donde vas a pasar pasarás por una zona de guerra pasarás por una zona destruida el aire se hará como muy cargador hará mucho calor bueno es como que me he flipado mucho ya os lo digo pero me vine arriba y empecé ahí a plantearlo todo no sé qué entonces bueno en esta última sala habrá que llevar la máscara de gas para poder respirar después de estar en la sala del futuro apocalíptico pasamos a la del futuro sostenible donde vemos pues una ciudad mucho más limpia con nuevas tecnologías innovación etcétera etcétera a lo largo de toda la exposición tienes un guía que es el jefe de la expedición que te va explicando o sea te va enseñando mira aquí podéis observar los primeros homínidos no sé qué y luego él pues es el que te va presentando todos los datos aquí el aire está tal aquí hemos empeorado aquí empezamos a extraer no sé qué todo así como muy o sea es una manera de presentar un montón de información que puede parecer como muy chocante y muy aburrida al principio pero de una manera en que plan lo estás ahí metido lo estás viendo lo estás viviendo yo iría yo iría a una cosa de estas en serio o sea me ha parecido muy una idea guay bueno ya está y luego llegas al final de la sala del futuro sostenible pasas a otra sala que es el aire y ahora qué cómo podemos mejorar y en esta sala se presentaron un montón de proyectos que se están planteando ahora para poder evitar ese futuro apocalíptico e irnos más para el futuro sostenible y bueno qué cosas pueden hacer la gente que vaya y tal para aprender esta parte ya es como más informativa ya está esa es mi práctica me he flipado muchísimo son como 15 diapositivas ya os la enseñaré al detalle en el próximo vídeo que haré de la review de las prácticas pero bueno quería resumir un poco porque os digo que estaba editando y estaba flipando en plan Cris como has charlado tanto fue un día que mira no sé me de esto pues nada no sé si voy a dejar el vídeo ya aquí pero por si lo dejo aquí espero que os haya gustado que os haya servido dejadme abajo en comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos dadle like y nos vemos en el próximo y si no pues dentro del siguiente clip de vídeo hola sé que me acabo de despedir pero y que es el mismo día no voy a grabar más para este vídeo porque básicamente mañana no voy a poder hacer faena de la uni pero ya tendremos próximos vídeos en los cuales os vaya hablando etc pero nada eso que quería deciros que este ha durado un poco menos o ha sido solo de hecho es que solo el vídeo de un día porque ya os digo he tenido una semana que se me ha ido el tiempo por ahí he tenido mucho trabajo y no he parado quieta así que por eso ha habido menos footage menos vídeo de de esto de la uni porque ya os digo que a la que podía sentarme aquí a trabajar me centraban a avanzar faena a tope porque los días estos que no que no puedo relajarme lo último que en lo que me acuerdo es grabar entonces bueno nada ahora sí que me despido de verdad que espero que os haya gustado no os olvidéis de dejarme abajo en los comentarios sugerencias de qué cosas queréis ver y que nada que espero que os puedan servir os puedan ayudar estos vídeos y nos vemos en el próximo adiós chau chau Gracias por ver el video.